El Tablero con Fray Nelson Por estos días nuestra Iglesia Católica está recordando Los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II Tal vez la herencia más importante del Vaticano II Son cuatro constituciones Es decir, textos tan importantes Que los señores obispos consideraron Sirven para definir la constitución misma de la Iglesia Pues bien, una de esas constituciones se refiere a la Palabra de Dios Y tiene esta frase que es la más importante Para el capítulo de hoy en El Tablero Dios se revela a través de palabras y a través de hechos Y escúchame bien Eso sucedió en la antigüedad Y eso sucede en tu vida y en la mía Dios se revela a través de lo que dice Y a través de lo que hace El Tablero con Fray Nelson Medina Las palabras y los hechos Si hay algo que me gusta Y que me llama la atención de los sacramentos Es que verdaderamente son como puentes Puentes que conectan nuestra realidad humana Con la realidad divina Y cuando te digo la palabra puente ¿En quién piensas? Seguramente piensas en aquel que es el mediador entre Dios y los hombres Es decir, Cristo Jesús El gran Papa León Magno Que eso es lo que significa magno, grande El Papa León decía Aquello que era visible en Jesucristo Pasó a los sacramentos De modo que Así como Dios Se manifestó A través de la vida La carne Las palabras Los abrazos Las bendiciones Los milagros de Jesucristo Así también A través de los sacramentos Dios obra De una manera proporcionada A nuestra naturaleza Esa es la palabra clave Esa es la palabra clave Una manera proporcionada a nuestra naturaleza Y por eso En los sacramentos Brilla el aspecto antropológico De la revelación de Dios Y de la donación de Dios Antropológico por supuesto Quiere decir Adaptado A la proporción Adaptado a la realidad De nosotros Los seres humanos Anthropos En griego Quiere decir precisamente Ser humano Así que los sacramentos Son como traducciones Al lenguaje nuestro De aquello que Dios Ha querido darnos Y como se ha manifestado Dios Como ha llegado Dios A manifestarse A su pueblo Y a cada uno de nosotros Pues Esta pregunta La responde Uno de los documentos Más importantes Del concilio Vaticano II Del cual estamos celebrando 50 años El concilio Vaticano II Produjo un buen número De documentos Pero hay cuatro Que son muy importantes Se les llama Constituciones Porque lo mismo Que la constitución En un país Como Colombia Es la carta fundamental Y es de alguna manera La fuente De toda la legislación En ese país Así también Estas cuatro Constituciones Del concilio Vaticano II Nos hablan Muy profundamente De cual es la fe Que tenemos De que significa Pertenecer a Cristo Y que es lo que Nuestra iglesia católica Cree Con respecto a Dios Y con respecto A su obra En nosotros Los hombres Las cuatro Constituciones Del Vaticano II Yo creo que vale La pena recordarlas Vamos a escribirlas Porque Porque esto es cultura Y porque esto Nos ayuda a situar Lo que venimos diciendo Sobre los sacramentos Tenemos una constitución Muy importante Que se llama Lumen gentium La lumen gentium Que traduce Luz de las gentes Es aquella constitución Que habla Sobre la iglesia Sobre el ser De la iglesia Que es la iglesia Como entendemos Nosotros El ser iglesia Luego tenemos Otra constitución Que también Tiene que ver Con la iglesia Es la constitución Gaudium Et spes Estas dos palabras Significan Gozo Y esperanza La constitución Gaudium et spes Se refiere A Quien es la iglesia O que es la iglesia En el mundo moderno El tercer documento Que hay que mencionar Es el documento Sacrosanctum Concilium Sacrosanctum Concilium Aunque aquí lo he puesto En tercer lugar Este fue El primero de los frutos Del concilio Vaticano segundo Es el documento Sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium Y el cuarto documento Que ya lo hemos mencionado También en esta serie Del tablero Es Dei Verbum Dei Verbum Significa Palabra De Dios Y es el documento Sobre la revelación Bueno Estas cuatro Constituciones Que yo creo Que merecen ser Más conocidas Entre nosotros Los católicos Vienen A mostrarnos Quien es Cristo Quien es El Dios En el que creemos Pero sobre todo Como nosotros Como comunidad Creyente Recibimos Aquello Que Dios Ha hecho Por nosotros Y es aquí Donde me interesa Especialmente La constitución Dei Verbum Porque dice Esta constitución Que Dios Ha salido A nuestro encuentro Que Dios No se ha Encerrado En su silencio Y en sus intereses Cosa que es Muy interesante Porque Grandes pensadores Vieron las cosas De otra manera Para Aristóteles Por ejemplo Dios Que es Intelecto Puro No podría Dedicar Su maravillosa Capacidad de conocimiento A nada Que fuera Menos Que él Y por eso Para Aristóteles El único Pensamiento De Dios Es Dios Mismo Es decir El Dios Del sabio Aristóteles Es un Dios Encerrado En sí mismo Es un Dios Que no tiene Nada Que decirnos Y que por supuesto No gastaría Su preciosa Eternidad Tomando en cuenta A estos Pobres seres Que somos nosotros Tan inferiores A él Bueno Ese es el Dios De Aristóteles Pero el Dios De la Biblia No es ese El Dios De la Biblia Es el Dios Que ha aparecido Es el Dios Del que se nos habla En esta hermosa Constitución Dei Verbum El Dios De la Biblia Es aquel Que ha salido A nuestro encuentro ¿Por qué? Que puede recibir Dios de nosotros Pues Dios Ha salido A nuestro encuentro Por misericordia El amor Desbordante Y compasivo De Dios Es el único Que puede explicar Por qué Este Dios Infinito En su sabiduría Infinito En su poder E infinito En su felicidad Ha querido Abajarse Para recibirnos Para restaurarnos Y aún más Para elevarnos A su dignidad Así pues La constitución Dei Verbum Nos dice algo Muy importante Dios ha salido A nuestro encuentro La iniciativa Es de Dios Fíjate la diferencia Tan grande Entre Los mitos De las civilizaciones Paganas O de nuestros Indígenas Aquí en lo que Hoy llamamos América Los mitos Indígenas Nos presentan A los Dioses Como Idealizaciones De capacidades O fuerzas Humanas Que era Por ejemplo Entre los griegos El Dios Marte Era la Idealización Del soldado Perfecto Que era Para los griegos Afrodita Era la Idealización De la belleza Y la sensualidad Femenina Que era Artemisa La idealización De la sabiduría Y así Sucesivamente Es decir En las religiones Paganas Los dioses Son proyecciones Del ser humano Idealizaciones Del ser humano En cambio En la Biblia Según nos explica Muy bien La constitución Dei Verbum No es El hombre El que se lanza A buscar un Dios Sino lo contrario Es ese Dios El que ha querido Salir a nuestro encuentro Y por eso Si la palabra Clave En el mundo Pagano Es la Arrogancia Es la Soberbia Es el Orgullo Y eso se nota Muy bien En los clásicos Griegos Mira por ejemplo Quien es Aquiles En la Ilíada O mira por ejemplo El concepto Que tiene de sí mismo Ulises En la Odisea Si esa es la característica Del mundo pagano Para nosotros Lo realmente asombroso Lo realmente grande No está en la línea De la arrogancia Ni en la exaltación Que es algo muy propio Del que idealiza Y mira hacia arriba Para nosotros Lo propio es la compasión La misericordia La iniciativa Es de Dios Y es de él El que ha salido A nuestro encuentro Como La misma constitución De Iberbum Lo explica Dios ha salido A nuestro encuentro A través de Hechos Y palabras Primero Los hechos La presencia Potente Liberadora De Dios En la historia De su pueblo Ya este lenguaje Se deja entrever En la primera conversación Que este Dios Bendito Tiene con el patriarca De todo el pueblo De Dios Abraham Nuestro padre En la fe ¿Qué le dice Dios Abraham Yo estaré contigo? Es decir Me vas a conocer En el camino Vas a ver Cómo estoy a tu lado Esos son los Hechos A través de Realidades Tangibles A través de su Presencia Cercana Vigorosa Y fiel Dios se deja sentir En la historia De Abraham Yo estaré contigo Yo haré de ti Una bendición Ese es el lenguaje Que Dios Utiliza con Abraham Y esos hechos Esa presencia Que rescata Esa presencia Que libera Esa presencia Que sana Y que levanta Jamás va a abandonar Al pueblo de Dios Donde más se nota En el antiguo testamento Es por supuesto En la pascua Hechos Hechos vigorosos Hechos claros Que muestran Que no hay otro Como el Dios verdadero Pero luego Palabras Palabras Que esclarecen Esos hechos Palabras Que hacen Que nosotros Podamos hacer Una alianza En cierto modo En igualdad De condiciones Es decir Entendiendo A que nos comprometemos Hechos Y palabras Esta es la fuente De la realidad Sacramental Que luego encontraremos En nuestra iglesia En un momento Continuamos Quiero agradecer Públicamente A todos los que Se hacen presentes En nuestro programa Al tablero Aquí en Cristovisión Hay un correo Electrónico Que muchos de ustedes Ya han utilizado Y que es nuestro Vehículo preferido De comunicación Para que ustedes Envíen sus preguntas Sus sugerencias Sus críticas En fin Todo aquello Que quieran comunicar Con relación a este programa Es exactamente El correo Que aparece aquí Mira Al tablero Arroba Cristovisión Punto Org Aquí van tus preguntas Inquietudes Con respecto A este programa Y a este otro Correo Que estoy escribiendo Amigos Arroba Frainelson Punto com Puedes escribirnos Si deseas Recibir Evangelización Católica Todos los días En tu buzón De correo Aquí tus preguntas Sobre este programa Y aquí si deseas Recibir evangelización Todos los días Dios te bendiga Querido Fly Nelson Desde la primera vez Que tuve la fortuna De escucharlo Me seduje En la gracia Del espíritu Del padre Agradezco Por la gracia Que a través De usted Llena Reconforta Congratula Alegra Vivifica Enriquece Enriquece Mi crecimiento Y madurez Espiritual Hola Frainelson Quiero felicitarlo Por su excelente Programa Me gustaría Que hablara Sobre la nueva Era Que parece ser La era De dejar a Dios Y la pérdida Y la pérdida total De los valores En nuestro tablero Encontramos tres palabras Que vienen a expresar La idea que traíamos A partir de aquella Constitución Del Vaticano Segundo La constitución De Iberbun Nos dice Que Dios Ha salido A nuestro Encuentro De una manera Compasiva Y misericordiosa Y que se ha revelado A través de hechos Y de palabras Utilizando Una frase De San Agustín Que es uno De los primeros Grandes teólogos De toda esta realidad De los sacramentos Hemos escogido Estos tres términos Que están en latín Pero que son de muy fácil comprensión Verbum Quiere decir palabra Elementum Quiere decir Las cosas Materiales Y sacramentum Pues es El sacramento Entonces Dice San Agustín En una frase Que ya hemos comentado En esta misma temporada Sobre los sacramentos Dice Accedit verbum Ad elementum Et fit Sacramentum Las palabras Y los hechos La palabra Que ilumina Y que da un sentido Al elemento material Y luego Ese elemento Imbuido Revestido Penetrado Empapado En la realidad De la palabra Es lo que nosotros Llamamos Sacramentum Este elemento Puede ser Por ejemplo El agua Esa agua Pues sirve Para muchas cosas Para cocinar Para calmar La sed Para limpiarse Las manos Para regar Las plantas El agua No es mágica El agua No logra nada Por sí misma Pero hay una palabra Que viene A infundirse En ese elemento Una palabra Que viene A revestir De su propio Poder A ese elemento Esa palabra Es la que nos dio Jesucristo Cuando por ejemplo En el capítulo 28 de San Mateo Nos dijo Que fuéramos Y que enseñáramos A todas las naciones Y que las bautizáramos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Entonces Ahí tenemos Una palabra Yo te bautizo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Y tenemos un elemento Que es el agua Y esa palabra Es la que le da Un sentido Es la que le da Una dirección Y es la que le da Una eficacia A ese elemento Fíjate Como se necesitan Mutuamente No se puede hacer Un bautismo Sin agua Bueno Se habla también De bautismo De sangre Bautismo De deseo Pero el sacramento Como tal De modo ordinario Requiere del agua Pero esa agua sola Tampoco Esa agua Requiere de la palabra Y no la palabra Entendida En un sentido material Únicamente Como una vibración En el aire Sino la palabra Como continuidad Con aquella voluntad Y con aquella palabra Que Cristo nos ha dado O sea que Fíjate que Esta es la estructura Antropológica Que tienen los sacramentos Hechos Y palabras Y así Tiene que ser También nuestra vida Cristiana Quien quiera Verdaderamente Aprovechar La riqueza De los sacramentos Necesita Aprender A leer La presencia De Dios Leerla En los hechos De su propia vida Por eso Hay una Exhortación Hay una Monición Que creo que Es siempre Muy oportuna Acostúmbrate A contar Tus bendiciones Lleva la cuenta De tus bendiciones De todo lo que Dios ha hecho Por ti Cuando tú Llevas esa cuenta Cuando tú Registras en tu memoria Las bendiciones Que has recibido Entonces Estás encontrando Los hechos Estás encontrando En la vida Real Concreta Específica Corporal Material Estás encontrando Como el Señor Está ahí Y eso Luego tienes que Iluminarlo Con otra lectura Que es la Lectura De la palabra Cuando tú Lees La palabra Cuando tú Descubres En la palabra A ese mismo Dios Que se hace Presente En tu vida Entonces También sucede Que la palabra Viene a tu Realidad vital Y tu vida Misma Se vuelve Una realidad Sacramental Tu vida Misma Se vuelve Sacramento Quien vive En esa tónica Quien vive En esa doble Lectura Aprende a Descubrir Y aprende A saborear Y aprende A disfrutar El bien De la presencia Divina En su existencia Y de eso Es de lo que Se trata Cuando celebramos Los sacramentos Por eso Hay que leer Los dos libros El libro De la vida Y el libro De la biblia La vida Vida Que significa Lo que a ti Te ha acontecido Lo real y concreto Que a ti Te ha sucedido Y la palabra La palabra De la escritura Por supuesto No la escritura Sola Sino la escritura Como ha sido Transmitida Creída Celebrada Por la iglesia Y cuando te llega Esa palabra Mediada Así Esa palabra Que te toca En la Inmediatez Mediada De la iglesia En ese momento Tu vida Se convierte En una realidad Sacramental Fíjate que esto De la El aspecto La dimensión Sacramental Es algo Que entronca Profundamente Con lo que nosotros Somos Como seres humanos Piensa en algo Tan sencillo Como sostener La mano De la persona Que amas Lo que hace La nietecita Que agarra Con cariño La mano Del abuelo Lo que hace El novio Cuando acaricia La mano De su novia Lo que hace La esposa Cuando abraza A su hijo Y cuando En ese abrazo Le expresa Tantas cosas Esos son Hechos Hechos Que nuestro Cuerpo Hechos Que nuestra Realidad Corporal Reclama Y si no Recibimos Esa mano Para sostenerla Y si no Recibimos Esa sonrisa Que nos ilumina Y si no Recibimos Ese abrazo Que nos Conforta Nuestra vida Se empobrece Notablemente Necesitamos Esos Hechos Pero también Necesitamos Esas palabras Porque a través De esas palabras Que a veces Son simplemente Susurros Cuanto puede Cambiar En nosotros Seguramente Muchos De los que Estamos hoy Aquí Podemos Recordar Cuando éramos Niños Y cuando De repente Sentíamos Que todo Nuestro Pequeño Mundo Se destruía Se desarmaba Por cualquier Cosa Que sucedía A veces Un niño Tiene Todas sus Expectativas En la gran Final Que para él Es más importante Que si fuera El partido Del Real Madrid Y el Barcelona La gran Final Del campeonato Del colegio Y él va Con ese ánimo A jugar Su partido Y resulta Que han perdido Y ese fracaso Significa que Su mundo Que a nosotros Nos puede parecer Pequeño Pero su mundo Se ha destruido Y entonces Cuando se siente En el piso En ese momento Un abrazo De ese papá Que le dice Que le dice Fíjate Abrazo Realidad corporal Le dice Palabra Hecho y palabra El abrazo Del papá Y la voz Que le dice No te preocupes Todo va a estar bien Pronto lo vas a lograr Esas palabras Esas palabras Dichas Dichas al oído De un muchacho Lloroso Que se siente Fracasado Esas palabras Restauran Fíjate como Esas palabras Llegan a convertirse Prácticamente En algo Como sacramental De hecho En la época De San Agustín El que hizo Este esquema En la época De San Agustín Todavía la iglesia No tenía Completamente claro Aquello que hoy Sabemos Y entendemos Y enseñamos Que hay básicamente Siete sacramentos Eso no estaba claro En ese momento Pues bien Fíjate como A través De esa presencia A través De ese abrazo Y a través De esa palabra Lo que se está viviendo Es algo Cuasi sacramental Y nuestra vida Necesita De esos sacramentos Vamos a llamarlos Sacramentos Entre comillas La vida de familia Necesita De esos sacramentos Fíjate Otro ejemplo Así muy sencillo Ya casi cerrando Este tema ¿A quién no le gusta Recibir un regalo? ¿Y qué traen los regalos? Traen una tarjeta ¿Cierto? Ahí está De nuevo De nuevo está el ejemplo El regalo Es el hecho La tarjeta Es la palabra Hay tarjetas Muy bonitas Hoy Por ejemplo Llega el día Del padre Y entonces La niña La hija mayor Decide Regalarle por ejemplo Un libro Un libro al papá Voy a regalarle un libro Envuelve cuidadosa Y cariñosamente El libro Le pone una cinta Bien hermosa Y luego una tarjeta Y la tarjeta dice Diploma Para el mejor papá Del mundo El libro El libro Lo hubiera podido comprar Él en cualquier librería Pero esas palabras Venidas De su hija Amadísima Esas palabras Son como un dardo De amor Que llegan Profundamente A su corazón Y si ese hombre Tiene aunque sea Un centímetro De sensibilidad Es posible Que sienta Que ese es uno De los días Más felices De su vida El hecho Y la palabra Y por eso Para vivir Nuestros sacramentos Necesitamos Entender eso Necesitamos Descubrir Que el sacramento No es simplemente Una conferencia No es una charla Por ejemplo En la misa De esto vamos a hablar Después en otro programa No La misa No es una conferencia La misa No tiene su centro En la homilía El centro De la eucaristía Solo es Y solo puede ser La actualización Del sacrificio Redentor De Cristo Entonces yo no voy A misa Para oír Una conferencia Aunque es bueno Que haya una buena Homilía Ni más faltaba Yo no voy a la misa Para oír Un magnífico concierto Aunque es bueno Que haya Un buen ministerio De música Fíjate La realidad Corporal El cuerpo De Cristo Que llega A mi boca Y la palabra De Cristo Condensada En aquello Que me dice El sacerdote Cuerpo de Cristo Amén Hechos Y palabras Con los que Dios Ha querido bendecir Nuestra vida Hechos Y palabras Que hacen De nosotros mismos Una realidad Sacramental Que Dios te guarde Y bendiga Al tablero Con Fray Nelson Sobre Gracias por ver el video.